Estamos trabajando para poder lograr desde el Trébol poder tener también el servicio sobre todo del área ambiente para atender a la necesidad de los productores rurales que tiene que ver con los bidones que se utilizan para las aplicaciones. Bueno, ya habíamos contactado con la gente de Campo Limpio hace un tiempo, bueno, no se había dado, pero ahora en conjunto con el consorcio Girsu que estamos abarcando un montón de temas de ambiente, este es otro más de lo que estamos apoyando y por suerte, bueno, hoy tenemos la primera jornada de capacitación para explicarle a los productores rurales del Trébol y la zona de cómo es este sistema y bueno, vamos a poder tener la posibilidad de que todos estos bidones tengan un ciclo y se reinserten en el circuito productivo y no queden en distintos lugares que no corresponde en contaminantes. Nota de las tantas corrientes de residuos que son importantes para la región, para la zona, tengamos presente que el consorcio abarca una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados que son todos campos de la mayoría productivos. Entonces, entendemos que es una temática que está vigente, que tiene todo un impulso que es necesario abarcar y tener cuidado con el tema de los envases de fitosanitarios. De ahí donde se empezaron a articular con Campo Limpio, con la asociación civil, acciones en conjunto para poder aprovechar la territorialidad que tiene el consorcio y ya el sistema de gestión de envases de fitosanitarios y envases vacíos fitosanitarios que tiene Campo Limpio en todo el país. Entonces, bueno, tratando de generar una sinergia con los municipios locales, en este caso agradeciendo siempre a la Municipalidad del Trébol por brindarnos el espacio y esta posibilidad de poder dar una primer jornada de capacitación a los productores y a los comercializadores de productos. Sí, a ver, nosotros venimos trabajando desde Campo Limpio ya hace 4 años en todo el país y una de las actividades que hacemos, además de desplegar el sistema de gestión, es hacer jornadas de capacitación. Eso lo venimos haciendo en todo el país y en Santa Fe ya en jornadas de capacitación hace también 3 años que estamos trabajando, más puntualmente y más intensamente desde el año pasado, donde se aprobó el plan de trabajo para Santa Fe y entonces estamos en pleno despliegue del sistema, en pleno despliegue de las jornadas de recepción y también apoyando con todo lo que es capacitación y concientización a los productores. Nosotros vamos abarcando todas las zonas, siempre buscando algún aliado estratégico que nos ayude en la convocatoria para poder llegar a todos los actores, no solamente al usuario, que es el productor, sino también a la cadena de distribución, que son sujetos obligados, igual que nosotros como la industria, pero también se integran otros actores que no tienen obligación específica en la ley, pero que son importantes para la eficiencia del sistema, como los municipios, ONG y otros actores.